Yo prometí que me alejaría de ti Y prometí que jamás volvería a buscarte Pero la angustia no me deja ya vivir Te necesito, sí, para seguir adelante Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Que no aguanto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va adueñando de mi alma Que me muero y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo estoy muriendo Yo prometí que me alejaría de ti Y prometí que jamás volvería a buscarte Pero la angustia no me deja ya vivir Te necesito, sí, para seguir adelante Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Que no aguanto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va adueñando de mi alma Que me muero y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo estoy muriendo Cariño comprende que sin ti la vida no es vida Que sin ti el amor se va muriendo y lastima Que no aguanto esas madrugadas tan frías Que mi mundo se muere y sin ti no gira Que tu nombre se va adueñando de mi alma Que me muero y que la soledad me atrapa Que no sé qué hacer con este sentimiento Que por dentro me está consumiendo Y yo estoy muriendo Que tu nombre se va adueñando de mi alma Que me muero y que la soledad me atrapa Gracias por ver el video.